La Semana Santa o Semana Mayor es una conmemoración católica que recuerda su principal enseñanza, que es la fe en la vida después de la muerte. En estos días celebramos la Pascua de Nuestro Señor Jesucristo, que es el paso de la muerte a la vida, lo cual es la herencia que nos deja para todos los cristianos. Parte de las costumbres de estos días santos son el ayuno. Se debe ayunar miércoles de ceniza y hoy viernes santo. Los obligados a este ayuno son los fieles de entre 18 y 59 años de edad. Otras costumbres son la liturgia bautismal, en el cual renuevan sus compromisos bautismales y se aprovecha el agua bendita. Nosotros debemos venir reflexionando en toda la cuaresma, se va agudizando esa reflexión, digamos se va enalteciendo ya en la Semana Santa que inició el domingo pasado y estos días, estos tres días que son jueves, viernes y sábado son los días.